Estamos un poquito como apretados. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a hablar sobre el mito de las voces graves y espectaculares para ser contratado y para conseguir trabajos y también para ser brillante en esto. Cientos, miles, millones de locutores que no tienen voces ultra pesadas ni graves y lo hacen perfectamente bien. Lo importante de todo esto, resumido, 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 es saber manejar el instrumento. Saber manejar nuestra herramienta vocal, explotar ciertos rasgos retóricos y también vinculados a lo tímbrico que pueden estar de alguna manera, llámale, ocultos dentro de tu aparatofonador y que tal vez no sabías ni cómo usarlos, pero puede que estén allí para ti. Es un programa que realizan específicamente vinculado a lo que es los voiceovers, el mercado de las voces, los doblajes, son notas, Stacy y también Chuck Duran. En este caso lo invitaron a este locutor y están haciendo por allí la entrada, la intro, un poco de así entrar en calor. Tú escuchas ese registro, dices, bueno, puede ser bueno o qué es esto de bueno o malo, es todo muy relativo, pero me estoy refiriendo a que por ahí no está dentro del estereotipo de esa super mega ultra voz. Sin embargo, es la voz de muchísimas marcas y también de identificación de un canal tan importante como lo es la CBS. ¿Dónde está el secreto? Escuchemos. ¿Estás hablando de mí? Un poco. ¿Estás hablando de mí? ¿Estás hablando de mí? ¿Estás hablando de mí? ¿Escuchas ahí el registro completamente de una voz estándar, normal? ¿Estás hablando de mí? Na, 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 na. Kevin Can Wait es una comedia. Vamos a un poco de conversación divertida. Vamos a ver dónde está. Vamos a realizar una promoción bastante coloquial, conversacional de un programa llamado Kevin Can Wait y simplemente es la promoción de este canal. Así que veamos cómo lo interpreta y cómo hace la colocación de su voz. Monday, when Kevin puts his mind to something. Monday, when Kevin puts his mind in something. Monday. Fíjate cómo está suelto. Obviamente tiene algo de espacios. Hay cabinas más reducidas todavía. Hay lugares muy pequeños. Se presenta dentro de lo que son sus movimientos corporales como suelto, resuelto. No tiene esa rigidez que lo llevaría, por ejemplo, a una pose tal vez mucho más sobreactuada. Y que justamente porque quiere explorar esa beta conversacional, coloquial, es que necesita de esta soltura. Incluso en algunos requiebres de cabeza, lo que te da la pauta de que lo domina completamente, que se sienta además muy cómodo con ello. Y eso no se va a trasuntar entonces en una colocación rígida o en una necesidad de estar agravando. When Kevin puts his mind to something, nothing can stop him. Nothing can stop him. Nothing can stop him. Manejo de las manos, los dedos, la mirada. Y hay como toda una suerte también de complicidad entre quién, lo que está leyendo adelante, el texto, el papel e imaginación. No solamente hay que imaginar puntualmente el video, cómo vaya a quedar, porque muchas veces ya sabemos más o menos por dónde va la edición o cómo le pondrán determinado tipo de gráficos, sino imaginarnos también que nos vengan a la cabeza cosas que nos estimulan, que nos sean divertidas e interesantes. Y eso es lo que te hace hablar de determinada forma. Well, almost. Well, almost. Está jugando con sus dedos y con sus manos para dirigir de alguna forma, cual si fuera un director de orquesta. No así, no quieto, no rígido, no de acá, solamente acá, sino movimientos con las manos. Kevin can wait. Kevin can wait. Kevin can wait. Kevin can wait. Da, 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 da. Da, 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 da. CBS Monday. Kevin can wait. CBS Monday. Da, 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 da. Descendente, porque está terminando, pero en ningún momento se siente esa necesidad desesperante o demasiado vibrante. Es como más relajado.